La cinta roja te permite manipular la realidad Presta atención al torre de los objetos tanto de tu alrededor como los que aparecen en el video Adelante, rebobina y para la cinta en los momentos clave para alterar su posición y su estado Ok, ok Intenta encontrar el momento clave en el que tiene el video Ay, no sé Ok, vamos a darle para atrás Ok, está grabando un niño, está jugando con el juego ¿Y qué le va a hacer el juego? La rojo Mira, en el video el carrito está en el suelo y ella está apareciendo al lado, mira Ok Ok, ok Va a ser interesante Oh, oh, aguanta What? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien Primero, son las rojas y las curas ¿Ahora qué? ¿El comando? Excelente, está demasiado oscuro Creo yo ¿Qué es lo que pasa, hermano? ¿Qué es lo que pasa, hermano? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, hermano? ¿Qué es lo que pasa, hermano? ¿Qué es lo que pasa, hermano? ¿Vamos para allá o hacia acá? ¿Qué es lo que pasa, hermano? Yo no caminé Se bajó automáticamente ¿Qué es lo que pasa, hermano? ¿Qué es lo que pasa, hermano? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, hermano? 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 ¿Vamos, hermano? ¿Qué es lo que pasa, hermano? Otra foto Arthur Hay una luz de aquel lado, acabo de ver ¿Qué pasó? Uh oh ¿Hay algo? Uh oh ¿Qué diablos? Uh oh ¿Qué? Uh oh Trenches Trenches? There hasn't been any military presence in these parts since the civil war. Ellis, are you... are you sure? I know what I'm seeing landing. All right, all right. It's just... Yeah, we're gonna look for that campsite and the trenches or whatever they are. Over and out. Uh oh Bullitt Stay close, Bullitt Uh oh Shit Good dog Uh oh Uh oh Uh oh Escucho un ruido y ni siquiera se hace parte del juego. Uh oh I don't know what's that Wait here, buddy Is that... bunker? I don't know what's going on here. I don't know what's going on here. Vamos a ver Mientras no me digan que con esto voy a ver a lo que sea que hace los ruidos Porque si me va a sacar un pedo Hey, que paso? Hey buddy Uy, que es eso? Un pedo? Un pedo? Realmente? Vamos, Poli, puedes hacerlo mejor que eso Vamos a ver si puedes encontrar algo más No sé 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 ok vamos a volver las migas de pan ok vamos a ver las cintas ok va a ser ella es una tinta en el medio de la cintura es una tinta que hacen las cosas pero no hay tiempo tenemos que encontrar el hijo está en peligro es una tinta incluso si es cierto no puedo dejarlo no tenemos mucha opción mira, no voy a hacer nada voy a encontrarlo y esperarte para que te encuentren no, 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 no ok, a ver y se le caía algo vamos a ver vamos a ver las cintas aquí está vamos a ver vamos a ver Seguro si mire que le desvuelo. Ok, y aquí? Me cableas nomas? ¿Estás seguro que esto es el camino correcto, amigo? El camino correcto. ¿Estamos caminando en círculos, Bullet? Uh-huh. Ok. ¡Bullet! 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 ¿Dónde estás, hermano? ¡Como, chico! No te hace que me chase a ti. ¡Bullet! ¿Dónde estás? ¡Como, chico! ¡Bullet! 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 Uff, preste atención al comportamiento de bullets, sus gruñidos te alertarán de los peligros que asechan en la oscuridad, mantéanlo cerca de las peleas, te ayudará a localizar a los enemigos, pero es vulnerable cuando está, cuando lo deja solo, ok, ok, aquí estoy, aquí estoy, otra cinta, 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 aquí estoy, otra cinta,